Sigo improvisando, ya sacando ya la letra Esto es lo que pasa, me estás tanto que ya alerta Esto es la Z, me estás tanto ya maniática Sabes que la gente ya maneja la automática Y para, para, esto que ya llara Entonces doble cara, ya sacando la pulera Mi manada, entonces que te para Entonces que tú quieres, traficando en la mañana Madrugada, marihuana, en la torta Esto es lo que pasa, otra nota La gente me está tanto que te rompe ya la boca Entonces que yo vengo clandestino, lo me pido Mi causa la meter, porque él te ha bandido Que le mete que no se ha mentido Aquí la gente que se enfile Vengo con mucho de los verdaderos Los que hacen rap, desde el quemando los ceniceros Estamos haciendo esto, verdadero Porque llevo doble H Mucha gente ya la pega de maleante Mucho lo disfrace Estamos en la calle Me viene a mí quemar la torta Pero sabe a quién importa Hacemos esta cosa y aquí ahora La gente destrabando Pendiéndole aquí como mi La cosa que le quiere y a meternos Con venga el luchado Buscando ritmo Tratando que venga esto en el tempo Vamos el resto A veces rapido Si mucho el resto Con escuelas no venta Rap es por cierto Esto se incrementa Que sabe que la casa es poco coloro Vamos reventando Aquí nadie ya se chora Haciendo esta mierda Ya hay otro claudio Sabes que aquí yo me voy la cora Me ruido con la presencia en la casa Y agua tumbando la marcha Yo no sé Dormir Se va a promesa Se va a la risa Se caga la risa Viene y se desliza Esto es lo que hacemos No tengo trabajo Compromiso No sabe que vive en ti Ya no dije en arte No se aguarde Yo no soy alquero Solo soy rapero Primero no voy a este género No me incorporo Esto es lo que hacemos Todo pasa poco floril Haciendo la linda Chupando ritmo Chupando varela Prima que tengo esta envenaza El total quiero Esto es lo que hago Primo Yo no quiero hacer rapero Desde guacho No vine a ese muchacho Sabes que yo soy borracho No sirve a narrar Me muerde y salgo Sabes que tú Sete en la U.T.P. Y comenzamos hoy en día Ya tú sabes qué Egonizando la rima Me sale Ven Ven Me tele Porque te gusta Esto es lo que hacemos Rima de este atalaca Se va para allá Para acá Como el papá Esto es lo que hacemos Yo soy corto como ya La vida le enseñó a cortar Los hijos de familia Y su cariño Solo era lastimar Y un rojo Al pejar Y un rojo De votar Asistada Para lamentar Y de castigo Solo alimentar Nunca pensabas Amor a demostrar Si lo tuyo Era con su cuerpo De quitar Bueno para nada Dos minutos después Con muchos amigos De nada Dejo desimprovisado Para la gente Que no hace payasada Esto no es nada La gente también Tiene la espada Nadie tiene amada Porque aquí la gente Es conchuda Sabe hacerlo Porque mi causa La mitad también Como yo la suda Si yo represento A la corta Eso tampoco Saber que la gente Cuando quiere hacer Hip Hop Se transforma Vamos que la vida Es corta Vamos que la vida Es corta Ya habla Ya habla Ya que la gente no importa, que venga aquí la gente que ya venga de las dos Sabes que nosotros ya venimos y hacemos estas cosas porque ya venimos haciendo muchas líricas De verdad, que me sigo con el beat, haciéndolo con mi causa Que ya saben qué decir, tengo con el libro de Alpeclan Sabemos que ya venimos aquí a reventar Venimos con la gente haciéndolo, haciéndolo como si fueran carabatos Solo dándole forma, aquí la gente que le importa, aquí la gente que ya da acción Que le meten como bomba, como sabe, mandamos al pendejito y al pavo por las calles Sabes que estas cosas ya las hacemos en ese rato, sabes que estas cosas ya venimos y nos hacemos ya gozando Si, tú con los parlantes, vengo caminando y apostando bajo su parte Esto bate por trabate que me he metido, pero igual yo tengo el cuerpo, el químico, lírico, físico Sabes que le meto otra manera, esto es lo que pasa mientras tanto desespera Sabes, flow peruano, soy artesano, soy el surujano que te va a hacer el flow urbano por abajo Por el lado, estos los atajos, yo me trago, a ti no confinas mientras tanto él nos bajo Esto es la lírica, verírica, la química, tú sabes, ya mandamos nuevamente pa' la clínica Lo hacemos, sabes, nuevamente mantenemos como sea que ya tiramos el veneno Sabes que los perros callejeros Ya, ya, hay un saquito de verdad para la gente Acá nomás Acá nomás Cabido corte con el estilo original